No te burles de los niños que creen en Santa Claus, hay adultos que creen en AMLO. Es muy buen este meme. ¿A poco no? Sergio Beltrán García. Tantos salimos a marchar contra Peña Nieto porque tenía ventajas electorales por llevar años en campaña. Para que ahora la jefa de gobierno también lleve años en campaña, sin transparentar cuánto dinero público ha gastado. Y se molesta porque cuestionamos a su jefe. Compartiría yo amiga. Pues sí. Eso amiguita. María Marván Labor de ex consejeros y ex consejeros del INE y el IFE envió una carta al Senado México expresando nuestra preocupación por las reformas que se pretenden aprobar. ¿Tenemos este texto para leerlo completo? Bueno, ahorita ahí está, mire, ahí está. Ciudad de México, 11 de diciembre del 2022, senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de México, senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política presente. Tras revisar, abranlo un poquito más, jóvenes. Ahí está. Tras revisar las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del 7 del presente mes, quienes suscribimos, externamos nuestra preocupación de que, de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantía para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sufrirán las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos mucho más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor forma, de la mejor manera, tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio. Atentamente, exconsejeras y exconsejeros del Consejo General del IFE y del INE. Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marcarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapí, Lourdes López, María Marván, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Benito Nassif, Jacqueline Pechar, Virgilio Rivera, Pamela San Martín, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y José Woldenberg. ¡Qué ovolea! Los expertos más importantes dicen que la reforma terminará con las elecciones. Es lo que quiere López. López quiere destruir la democracia porque quiere seguir mangoneando. Eso es lo que hay de fondo. ¿Qué más? Ciro Murayama, otro ejemplo de por qué se trata de una reforma electoral regresiva. Quieren que el gobierno diga quién sí y quién no está en el padrón. Empiezan con los mexicanos residentes en el exterior, claro. O sea, a los que están fuera les van a decir, ah, no, tú ya estás fuera, ya no te pertenece ni tienes derecho a participar. Eso es lo que van a decir. Porfirio Muñoz Ledo, golpe de Estado en México. Ah, no me digas, Porfis. ¿En serio? Aquí cuántas veces lo hemos dicho desde hace cuántos años. La iniciativa electoral de Amaro significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla. El presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho de rebelarnos contra la opresión. No me digas, Porfirio. Pero apenas te estás dando cuenta quién era López, no mames. Perdóname usted la expresión, pero esto es un insulto. Rafael Hernández Estrada, sin contar las múltiples inconstitucionales que contiene el Plan B, la violación al proceso legislativo constitucional, es suficiente para que el Senado lo deseche y lo devuelva a la Cámara de Diputados. Si pueden leer este hilo completo, jóvenes de la... No, a ustedes no de la producción. Amigos de este programa, si pueden leer el hilo completo, vale mucho la pena. Nos da con pelos y señales. A ver si lo entrevistamos para la próxima semana para la báscula. Que nos dé con puntos y señales cómo fue este tema. ¿Le parece? Bueno. ¿Qué más? Monreal presentó 21 paquetes de cambios al Plan B electoral de Adán Augusto. Mire, Monreal puede ser el gran... ...factor para que no muera la democracia mexicana. Pero a Monreal no le importa. A Monreal quiere ser presidente y punto. No le importa cómo. Ya lo va a ver. Se va a doblar al final. Hay una entrevista en El País en donde dice... Pues que ir contra el presidente es un suicidio. Pues hay que tener de esos, ¿no? Ok, aquí imagínense que los periodistas digamos... Ah, no, es que criticar al presidente es un suicidio. Pues ya tiene otro nombre. Que no se lo puedo decir aquí. Pero eso es lo que es Monreal. Un cobarde. ¿Qué más? Órale. Ahí están los moneritos. Nuevo desarrollo o depas exclusivos para el cártel inmobiliario. Delegación Benito Juárez. Mire, esto del cártel inmobiliario es una gran patraña. Se lo voy a tratar de explicar. De las cosas que yo sí le conozco bien, además del periodismo. Yo me he metido en serio el tema periodístico. No solamente lo ejerzo, sino que yo he investigado la historia y muchas otras cosas. El periodismo. Otra de las cosas que conozco y conozco muy bien es el tema inmobiliario. Esto que le llaman el cártel inmobiliario no es más que una venganza de la señora Claudia Sheinbaum contra los constructores. Los que invierten su lana para construir y vender. Y lo que pasa es que Claudia hoy cobra 30% por edificio. Antes, estos que llaman el cártel inmobiliario, cobraban el 10%. Le voy a poner un ejemplo. Si un departamento cuesta un millón de pesos, el gobierno antes de Claudia se llevaba 100 mil pesos. Por esa razón, si construían un edificio de 10 pisos, le ponían uno o dos pisos adicionales los constructores para que con ese uno o dos pisos recuperar el moche que les exigía el gobierno. Bueno, pues hoy Claudia hace este escándalo del cártel inmobiliario, como si fuera una mafia, que la mafia viene del gobierno, porque Claudia cobra 3 departamentos por cada 10. Le pongo el ejemplo. Es un edificio de 10 pisos. Bueno, pues para que Claudia los autorice, tienen que construir 13 pisos y entregarle a Claudia o a su gente tres pisos por edificio. En promedio, cada piso en un edificio promedio tiene tres departamentos. Si le están quitando tres pisos, le quedan con nueve departamentos por edificio. Hoy, un departamento promedio de unos 120 metros está costando 4 millones de pesos. Haga la cuenta. Si se llevan nueve departamentos, se están llevando casi 40 millones de pesos por edificio la señora Claudia. Ah, y si usted dice no, pues no le voy a pagar a la señora Claudia. Entonces la señora Claudia lo mete a usted en la lista de los supuestos, de la supuesta mafia inmobiliaria. Esa es la tranza y la mentira. ¿Qué más? Bueno, seguimos con los moneditos. Ensayando el plan B. ¿Qué ven? Si esto va a ser legal el próximo año. Se están robando las urnas. Pues sí. Este es el gran Magú. Si hay vínculo del gobierno con grupos criminales. Dice el guajolote. Ah, es que ya son los guajolotes de Magú por Navidad. La prueba es esa empresa de gas bienestar. Pues sí. ¿Cómo ven? Tal cual de Alarcón. Ahí están las corcholatitas. Estamos viendo. Ahí está el gatito. Cuidado. Santa. Ya les dije que no se cambia ni una coma. ¿Entendieron? Ese es el plan B. Un milagro guadalopano. Por Guajardo. No, perdón. Por Guardado. Una vez más te pido, te ruego, te suplico que ella despierte el gigante dormido. O sí. ¿No? ¿Dónde estará el gigante dormido? Vamos a ver. Uy, jefe. Ahora sí que me la va a tener que dejar. Hay que bajar el motor. El plan B. El plan B. ¿Eh? ¿Cómo ven? Así es. Plan B. 70 con perfecciones. ¿Cómo ven? Y el plan B. Aperuanado. Pues sí. ¿No? Ahí está. Igualito que el Pedro Chávez. Plan B de reforma electoral. Debo revisar lo que apruebo. Debo revisar lo que apruebo. Debo revisar lo que apruebo. Dicen los burros de Morena. Pero ni así van a aprender. ¿Qué más? Nada más. Ahí está otra masacre. Ja, ja, ja. Pues sí, en Guerrero. ¿No? Otra masacre. Y no pasa nada. Nadie dice nada. ¿Qué más? Video periodistas de CNN. Tacha de injerencista López. Por defender a Pedro Castillo. Pues claro, hombre. Es un gran farsante. ¿Qué más? El Mundo. El Mundo es un periódico español. El mapa de la corrupción de Castillo. Recibía sobres de dinero. De 12 mil euros mensuales. Adivine de dónde viene la cultura. De los sobres amarillos. Ja, ja. No tienen madre. De estas ratas. Latinos, Congreso de Perú, aprueba quitar el foro a Pedro. Pedro Castillo, fue investigado por rebelión. Va directo a la cárcel. Ahí está otra vez lo de los sobres. Eso ya lo vimos. Denuncian que Rosario Piedra avala masacres, tortura y ejecuciones de militares en Tamaulipas. Claro, no solo en Tamaulipas, en todo el país. La señora Rosario Robles, Rosario Ibarra, perdóneme, Rosario Ibarra, es una traidora en la patria. Autora del Rey del Cash, exhibe amenazas en su contra. Claro, la siguen amenazando. ¿Qué más? Militarización de Sonora. Alfonso Durazo anuncia la llegada de 800 militares al Estado. Pero, ¿para qué quiere 800 si el principal criminal, el principal narco, se llama Alfonso Durazo? No se hagan huelles. ¿Qué más? Ahí está. Doctora Claudia Sheinbaum. Nuestra estrategia de seguridad ha dado resultados. De acuerdo con Latinometrics de la Ciudad de México, es más segura que urbes como Oklahoma, San Antonio, entre otras. No, bueno, perdón. A mí no me interesa que me digan si es mejor o no que otras. A mí me interesa que salga yo a mi casa y no me asalten. Que me suba la micro y no me asalten. No mames, señora loca. No tienen vergüenza. Es Claudia. Pues sí, se está quemando el metro. Es Claudia, por supuesto. No tienen vergüenza. Le digo que, mire, son 5 millones de usuarios del metro. Pero si esos 5 millones salen a la calle y le mientan la madre, se acabó, Claudia. Gracias. Gracias. Gracias.